...viendo un debate, un debate político. Por cierto, importante dato también el de La Sexta, la tercera televisión más vista durante el debate, más de un 6% de Share y más de un millón 300.000 espectadores. Sin duda un debate que vamos a analizar con intensidad. Les presento ya a nuestros periodistas y enseguida analizamos lo vivido en estas últimas horas en la política española. Antonio Miguel Carmona, tu titular, Partido Socialista. El programa de Rubalcaba, la hoja en blanco de Mariano Rajoy. José Luis Roch, La Caceta, buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Es que ayer te pasaste muchas horas. Es que sigo aquí, vivo aquí, vivo aquí. Te vi a la una y pico, los dos desde casa y ahora le veo otra vez aquí. Bueno, te has cambiado la camisa. La sexta noticia es en directo, programación especial, viviendo lo que pasa en este país. José Luis, tu titular. Mi titular, Soso Flojo, Rajoy lo ganó porque Rubalcaba no aprovechó la ocasión. Tú estás conmigo en que es más bien debatito, que no fue especialmente un debate de gran altura. Y lo perdimos nosotros, porque a mí me pareció... Bueno, la audiencia no está mal. Sí, porque había interés y porque solo hay uno y la gente se ha volcado. Debería haber más título. Sí, yo creo que sí. Paco Medina, subdirector del Plural. Buenos días. Buenos días. Me cuesta mucho darte un titular porque no estoy de acuerdo con nada de lo que has dicho hasta el momento. Venga, me encanta, para eso estás aquí. No estoy de acuerdo en que fuera ni amable ni dulce. Yo creo que hubo momentos de cierta tensión. Yo lo vi muy merengoncito. Si parecía que se iban a ir los dos luego de copas. Pero en esto sí estoy de acuerdo contigo. Es que yo creo que tú ves las cosas demasiado merengonas. Y en determinado aspecto yo estoy de acuerdo contigo, porque no soy menos merengue que tú. Estás más sensible, te pareció todo eso. Pero no me pareció merengona, no creo que la suerte esté echada. De hecho, he dicho, el debate me pareció que demuestra que hay partido. Yo no digo que a lo mejor ya esté visto quién va a ganar. A Rugalcaba, de hecho, se le escapó y yo creo que fue el error. ¿Tú crees que la suerte todavía no está echada? Yo creo que todavía hay partido. Yo creo que todavía hay la posibilidad de que quien está ganando no gane tan cómodamente. Y yo creo que el debate eso lo demostró. Y yo creo que el debate, el candidato del PP estuvo muy a la defensiva. Y que el candidato del Partido Socialista estuvo intentando cazarle. Y es verdad que lo que no consiguió fue tumbarle. Pero es muy difícil tumbar a Rajoy. ¿Cómo es la vida? Que coincido más con el análisis de José Luis Ros, de la Gaceta, que de Paco Madira del Fuerza. Esto ya es para... Pero bueno, esta es la política. Son tiempos de cambio. Son tiempos de cambio. De todas maneras, la encuesta, y nosotros hicimos análisis antes de llegar a la encuesta. Pero a mí me gustaría hablar de... La monesta de testigo, nuestro análisis va más en la línea de la encuesta. Me gustaría hablar de las encuestas. De las encuestas, porque de todos los medios... Porque en verdad, que la encuesta de la Gaceta es una cosa desmesurada... Hombre, tampoco tanto. Bueno, el público está en el otro lado. Sí, el público es el que va por su bola. Es el único que coincide contigo, el público. Pero fíjate, hay una cosa que a mí me parece importante de las encuestas. Por ejemplo, la encuesta que se hizo aquí en la sexta, que es muy seria. Esa encuesta hablaba de cinco puntos, seis puntos de diferencia. Venimos de unas encuestas del CIS que hablan de 18. Ahora lo analizamos. Eva Uribe, tu titular. Hola, buenos días. Además de la frase que he elegido para hoy, más abatida que debatida, creo que asistimos a un debate entre dos jefes de la oposición. El de la oposición presente y el de la oposición futura. A mí me gustaría ver un debate entre dos aspirantes a la jefatura del gobierno. Y ahí tendremos tiempo, Carmona, tranquilo. No te has cansado, si llevas toda la noche analizando un debate conmigo, si estábamos aquí a las cuatro de la mañana, Alejandro. A ver, 12 y 33.